El plan de reconstrucción vial impulsado por el organismo ejecutivo continúa. Para esta semana, el Ministerio de Comunicaciones adjudicará las primeras empresas para la construcción de carreteras. El presupuesto para inversión con el que cuenta la cartera es de 2.264.66 millones de quetzales. Ahí tenemos varios proyectos nuevos que estamos trabajando. Luego tenemos proyectos de reposición o recapeo. El término reposición es el que se utilizó para la estructura del ESDIP. Nosotros los conocemos como recapeos. Ahí tenemos alrededor de 30 proyectos. Gracias a la intervención del gobierno central, se regularon las actividades de comercio, educación y salud en Ixchihuán y Tajumulco, San Marcos. Más de 70 familias retornaron a sus hogares y en el terraplén se ha instalado una clínica móvil. La Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala reportaron la erradicación de 64.280.000 matas de amapola y marihuana, valoradas en 1.607 millones de quetzales, lográndose la captura de 16 personas en el sector. Pues se está evaluando ya en una comisión el día jueves en la estrategia del tren de desarrollo, donde dirige el señor vicepresidente. Se va a hablar de esas opciones, ¿verdad? De a futuro, prospectiva. En el tercer día del ejercicio de presupuesto abierto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, planteó un aumento de 1.366 millones de quetzales para atender los temas del agro durante el 2018 en Guatemala. Las prioridades serán el apoyo a la agricultura familiar y a la producción y competitividad agropecuaria e hidrobiológica. Es un ministerio realmente clave para el desarrollo de nuestro país. Somos un país eminentemente agrícola. Necesitamos agricultura protegida. Necesitamos riego. Cerca de 400.900 pequeños contribuyentes inscritos en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT han incurrido en omisos entre 2013 y 2016, a quienes se les exoneraría el pago de multas, recargos o intereses hasta el próximo 16 de junio. Esta cantidad de guatemaltecos tienen un adeudo de 11.724.183 quetzales al Estado. Se evita multas, recargos, intereses. Se evita a él también pagar las costas judiciales. Entonces, nos evitamos nosotros como SAT estar en todo un proceso administrativo. La Dirección General de Migración garantiza la emisión y entrega de pasaportes durante lo que resta del 2017 a los ciudadanos guatemaltecos que residen en el país y en el extranjero. A principios de mayo ingresaron 100.000 libretas y en la segunda semana de junio se espera la última entrega. Vamos a recibir la última cantidad de libretas que será de 338.000 libretas para pasaporte.